Música Estamos viendo como quedó el puente que unía San Lorenzo con Puerto, Puerto con San Lorenzo, a través de la avenida San Martín. El puente urbano, más utilizado entre las dos ciudades, colapsó este lunes 30 de octubre de 2012 a las 7 de 10 de la mañana. Hacía varios días que estaba completamente clausurado para todo tipo de tránsito, incluso el peatonal. La segunda tormenta y la gran cantidad de agua hicieron que el curso del arroyo volviera a crecer violentamente. Y esta vez ya los pilotes que estaban desnudos en el agua, terminaron de vencerse. Un puente que, según nos dicen, tiene más de 70 años, terminó su vida útil con estas tormentas en octubre de 2012.